Y ahora, señales que el mundo se va a acabar en el Freeway Show. No, señores, cada vez son menos las neuronas que tenemos, amigos. ¿Por qué? ¿Por qué, Doña Lupe? La ciudad donde se ejecutó esto fue la ciudad de Las Vegas, en Nevada. El tipo se llama Aaron Chervenak, este tipo. Bueno, pues resulta de que este, nuestro querido Aaron Chervenak, se casó con su teléfono móvil, se casó con su celular. ¡No, hombre! No te creo. ¿Por qué? Dice, porque se casó con el celular, porque es la relación más parecida que puede haber tenido con una mujer también. No manches. Entonces, él decide casarse con el celular. Amigos, tenemos el video, lo vamos a publicar en arroba el Freeway Show, vete a las historias, arroba el Freeway Show. Estuvimos parte de la ceremonia. ¿Quién escucha lo que pasó en esta ceremonia donde se casó este tipo con el celular? ¿Hubo hasta padrecito y todo el rollo? Mira, este, es un registro civil, Morris, acá. Mira, aquí está, a ver, vamos a escuchar. Ponle el anillo ahí, mira, se pone el anillo ahí. Por favor. Con este ring. 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 I do it. I promise to love you. I cherish you. And cherish you. All the days of my life. No. ¡Qué bárbaro, hombre! ¡Qué bonito! Señores, pues este tipo, por más loco o impactante que suene, se casó con su celular. Pero, ¿cómo sabemos si es mujer o hombre? El celular no tiene gender. Ahora, imagínate el día de mañana que sacan una versión nueva de este celular que le va a poner el cuerno con el nuevo celular. No, pues se va a tener que divorciar y casar con uno nuevo. ¿Cómo? O sea, ¿será que se enoja el celular si este le pone el ojo a otro celular? Yo lo que quiero saber es qué pasa si se enferma o algo le pasa al celular. ¿Ay, qué pasa? Pues lo va a tener que llevar a reparar, claro. Pero a mí lo que me preocupa es que si le dice el celular, oye, necesito espacio, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Exactamente. Por favor, no nos crean, el video está ahí en arroba el freeway show. Por lo menos el celular no lo va a estar fregando, ahí no le va a estar gritando tampoco, ¿no? Si le dice, me amas celular, por supuesto que va a contestar ahí la Siri. ¡Claro que te amo, mi querido Aaron! No, señor. Oye, fíjate, y después, ¿sabemos lo que le dijo el celular de regreso también después de que se casó? ¿Qué le dijo el celular de regreso, amor? Le dijo, a pesar de los golpes y caídas, aquí sigo contigo. ¡Qué tierno!